Hola que tal amigos, como están? Yo soy Beto. Yo soy Carlos. Somos el Nuevo Idéntico. Y te invitamos este sábado 17 a partir de las 3 de la tarde. ¿Dónde Carlos? Al Mall Sur que estaremos junto a todo el elenco de la telenovela Mujercitas. Cantando nuestra nueva canción Mujercita. Mujercita, la que me domina con una sonrisa y me dice te quiero. Me haces feliz, tú eres la más bonita, mi Mujercita. Nos esperamos este sábado 17 a las 3 de la tarde.